Nosotros estamos aquí en representación de Centro de Servicios Moreno y queremos saber la respuesta del gobierno a ciudadanos dominicanos que hemos trabajado constantemente, donde un grupo de extranjeros vinieron prácticamente a estafarnos, a cubrir sus operaciones en base al costo del sudor de nuestros dominicanos. Nosotros tenemos ya casi dos años que no cobramos. Nosotros producimos esa producción, ellos la cobraron y se los robaron. El gobierno debe ser responsable. El gobierno debe por lo menos jalar a esa gente que se llevaron ese dinero, que nosotros lo producimos y no nos lo han pagado a nosotros. Es empleado del Centro de Servicios Moreno y estamos aquí en apoyo para resolver que la compañía Farcondo y el gobierno nos hagan énfasis en pagar las cuentas que le deben a cada uno de los contratistas, porque las compañías están quebradas. El pueblo de Bonao está fuerte. Es imperativo ya a nosotros tener una respuesta y no podemos ir a organismos internacionales. Entendemos que la situación se tiene que resolver aquí. Nosotros tenemos que tener un padrino, el gobierno debe ser nuestro padrino, Farcondo tiene que asumir. Al gobierno le hacemos un llamado que tenga presente a estos contratistas, porque ellos son hombres que volvieron la vida, dieron su vida allí, que yo fui testigo en Farcondo y hoy el gobierno se ha hecho ajeno.